Te compartieron un juego en Xbox One y por el momento hubo motivos u otras cosas No puedes transformar la Xbox principal y también cansado de tener dos malditos perfiles abiertos Si igual que yo estás hasta la putísima madre de este maldito mensaje Hoy te enseñaré el glitch más eficiente que hay en todo YouTube Y si te interesa este tema quédate conmigo que enseguida comenzamos ¡Ey ya! Lo primero que tenemos que hacer es abrir los dos perfiles El perfil de la persona que te lo pasó y el tuyo Ya que tengas los dos perfiles abiertos vas otra vez a tus perfiles Y le das en cambiar perfil seleccionando el tuyo con el que quieres jugar Lo que tienes que hacer después es iniciar el juego que quieras iniciar En este caso usaremos Gears of War 4 Tienes que esperar hasta que cargue tu menú Hasta que puedas jugar tus partidas y ese tipo de cosas En Gears of War 4 en este caso hasta que aparezca tu Gamertag en la parte superior derecha Después de eso dile a un amigo o a tu amigo que te lo pasó O a cualquier otra persona que inicie el perfil desde su consola Solo tienes que esperar a que diga adiós tal perfil que te lo pasó Después de esto rápidamente lo que harás es apretar la guía de Xbox Para los que no sepan cual es la guía de Xbox es el botoncito que prende Seguidamente de esto harás lo que aparece en pantalla Apretarás la guía boton A La guía boton A Con el motivo de que atrases ese odioso mensaje Mientras más tiempo lo hagas más tiempo durarás jugando Si lo haces unas no sé unas 100 veces te quedarás como media hora jugando Ahora imagínate si lo haces 2-3 minutos ya hasta que se te dé la pinche hueva y te aburras Pero bueno si no pues mantienes un buen rato jugando Y la verdad puedes llegar hasta 2 horas jugando Todo depende de cuantas veces le apretes Ahora vamos a una cámara rápida Y bueno pues ahí está el gameplay Ahí está el video Ya, ya, ya lo glitché Ya solamente voy a dedicar a jugar algunas partidas Y bueno pues ahí ya está Si me pudieras agradecer Con una suscripción Un like Compartirlo con tus amigos Me ayudarías demasiado en serio No sabes cuánto me ayudarías la verdad No te imaginas Pero bueno Si eres youtuber Y vas a subir lo que sería este video Lo quieres subir en tu canal Me agradecería que comentaras acá abajo que lo vas a hacer Y bueno simplemente eso Y digas quien subió primero este video Simplemente eso me gustaría Para bueno Me da igual quien lo suba la verdad Pero bueno siempre me gustaría que me agradecieran En su video Así que bueno simplemente eso Compártelo con tus amigos Y nos vemos en un próximo video Hasta otra No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.